Y Cel, ¿tú qué haces tanto contenido en tu canal secundario de Dalas? Bueno, porque ahí, vía libre, ahí te pones a subir extractos de todo tipo y demás, te suda los huevos, y yo creo que va a ser que sí, que te digan, no, es que te aprovecha, utilizas mucho su nombre, hablas constantemente de él, te importa la mierda, ¿no? A ver, es que es simple, yo en un directo pues puedo sacar fácilmente 5 o 6 vídeos, que es mejor subirlo, un vídeo largo de 2 horas, o como si subo 10 millones, ¿no? Ese es el puntazo, ese es el puntazo, joder, como si le hago 10.000, 10 millones, es que es tan fácil responderle. Cel, ¿te acuerdas del vídeo que nos hizo Dalas en el Tardeo? Lo reaccioné hace unos meses en Kik, sí. Que te puso nariz más grande y esa mierda, ¿no? Sí, 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 un acosador, un hijo de puta, de todo. ¿A ustedes dos o...? No, y Turboplan. A mí hacía Turboplan. Volvió a deformarnos a los tres las caras y nos puso como un puto trapo. Pero tipo estardeos, imagínate, modo estardeos Dalas. Sí, sí, sí. ¿Por qué creen que le vienen esos Rays? Esos Rays de la Nación. No, pero fue en la época... Porque está traumado, coño. No, fue cuando me metió... Imagínate que tú tienes 20 años. Durante 4 o 5 años te están acusando de lo peor, de violín, de pedo, de lo que tú quieras. Y todo mundo, Auronplay y su puta madre, están diciendo, este cabrón es esto. Obviamente, como perrito abusado, güey, o sea, como cualquier perro al que lo estuvieron maltardando, cuando alguien llega, se acerca y le quiere dar la manita, le vas a soltar la mordida. Porque estuvieron durante años tirándote mierda y diciéndote mamada y media, desarrollaste un trauma en el que, a la mínima que alguien se quiera acercar, le vas a tirar la mordida. Pero eso fue porque me metió los extra X, me respondió a mí, pero TurboPlan y Neuterplay pillaron de gratis. Fue daño colateral. No sé por qué lo sacó. Pero hay un problema. A ver, sí, dale. Bueno, un problema, hay varios. Hay varios. Pero, Cel, no tuviste huevos de subir esa reacción a YouTube, ¿verdad? De Kik. Hombre, no, porque es que, claro, el strike me lo puso en el canal principal, en el canal secundario, en un canal que tenía parte, en Twitch. Y puso en todos lados el strike, hijo de puta, ¿eh? Yo lo que hice, lo que hice para comentar eso fue verlo yo y decir, vale, aquí está diciendo esto, de aquella no existía la IA. Y fue hace dos años, ¿eh? Cómo evolucionaba todo. Pero yo decía, vale, aquí me está diciendo esto, te respondo. Es el tema. La puta, si no se puede haber hecho un buen vídeo. Hace poco he estado minutando ese vídeo. Por supuesto, certificado y todo. Por si Dalas se pone tonto en el tema de denunciar o cualquier cosa, ¿no? Tengo que tener todo en mi mano. Y Dalas dijo en ese vídeo, suscribíos de pago a este canal y donenme para comentar, porque creo que para comentar tenés que donar o algo así. Sí, Stardust o algo así, sí. Eso, eso. Stardust. 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 Dice, porque yo en este vídeo me voy a sacar, económicamente por supuesto, mucho más que estos hijos de puta en todos los vídeos que me han hecho. Y digo, ah, muy bien. Esto para un hipotético juicio me va a venir de cojones. La CNMV dice, oh, flá. A mí hay algo que me llama mucho la atención y es que el complejo que sigue manteniendo con el físico de los demás. Ya. O sea, más que con el suyo propio, con el de los demás. O sea, Narizón, esto, lo otro. Está, flaco, ya entendimos. Está, Ricky, te Narizón, sí, ya está. Por favor, pareces un niño de escuela, basta, dale. Te operaste dos veces, te quitaste la papada, te operaste de la cara, no te hicieron nada. Lo de la comida de Nimu es cine. Cuando dice, una milanesa de un kilo, la gorda, hija de mil puta. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cómo que, pinche putito, no te pudiste comer un kilo de carne y ella sí? Y yo me la llevé para casa. Sí, toda la historia te cuenta, ¿no? Porque eran unas milanesas de un kilo y él y la novia se lo comió rapidísimo y yo no pude terminar. Lo único que le faltaba era decir a puta gorda de mierda a ver si aflojase la comida y te va a dar un palo. ¡Para! De hecho, voy a contar... Cuenta, cuenta, qué más interesante, seguro. Voy a contar con dos huevos, a ver si viene tartaja. No, no, no. Se viene. Yo cuando haga directo, vas a ver. No bebas tu primer directo, te lo recomiendo. Muy difícil. Bueno, si lo hago diario, obviamente, joder. El hígado tiene que vivir, ¿no? No, hombre, claro. Tartaja. Tú bebes, tú bebes. Esto iba a decir una cosa. Cuando acabe la tertulia, tartaja, cierra directo, hijo de puta. No te quedes solo hoy ante el peligro. Me voy a Kik a ver este anime. Vale, vale, vale. Bueno, todavía me acuerdo cuando el tartaja se quedó a solas con el... Sí, con Comanche. Con Comanche. Eso fue... Delirioso. De ahí salían 27 funas, ¿no? Sí. Pero hablando de Dallas... Nadie dijo nada. Hablando de Dallas y estas mujeres, y esto aquí me le va a encantar. Vale. Yo hablé con... A ver. Yo hablé con una... Una señora, ¿vale? Señora. Que había estado... Que posteriormente estuvo en contacto con Dallas, ¿vale? Bueno, también hablé con una que dijo que con 16 años se habló con Jordi White y le tiraba la caña. Pero eso me viene a cuento, ¿no? ¡Sordi es de lo nuestro! ¡Vamos! ¡The White Project! ¡Tan, tan, tarán! De hecho, incluso asociando... Igual es la misma que ahora mismo estoy para enfocar mucho, ¿no? Pero bueno. Y me dijo que ve este contacto con Dallas. Y en el transcurso de la conversación, ella le dijo... A ver, Dallas, que tú eres Dallas, tienes no sé cuántos millones de seguidores, no sé qué. Pero yo, sinceramente, te miro desde la perspectiva de que, como una persona normal, yo... Para mí, yo te trato de tú a tú, ¿vale? Eso le dijo ella a él, ¿vale? Como que yo no te estoy enviosando, ¿entendéis? Sí. Y entonces él le contestó... No, no, no. Va, con ningún concepto, cariño. Yo quiero que me traten como un dios. Y pum, la bloqueó. No, 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 no. Increíble. Vaya loco, tío. Cinematógrafo. Sí, sí, sí. La madre que me parió. Meclando esto con el hola, ya... Hola. Sale un combo de la hostia. Madre de labor hermosa. A ver, para meterse con el físico de toda la gente, tiene que creerse un dios. Es que para mí él se cree que es lindo. Yo creo que en su cabeza él piensa que es lindo. No, no, se cree que es lo más. Bueno, pero es que a su vez contraposiciona lo que ha dicho Gible con que si tan lindo se creyera, no se estaría operando constantemente todo, ¿no? Si de fábrica hubiese venido bien... Quiero alcanzar la perfección, no sé. Igual, de dado, yo que sé, el tema de la nariz y que me lo hubiese operado, igual si hubiese sido él, porque era como un poco, no sé. Pero luego se han hecho muchas tonterías que realmente creo que no se han faltado. Hay cosas que yo no entiendo, el sacarte de acá, de acá, de acá... Flaco, ¿sabes de la papá? Te la podés sacar haciendo dieta, ¿no? Sí, adelgazando, claro. Vos perdés peso y la papá se va. A mí me gustaba ese directo antes de mostrar su VTuber de... Esta es la última vez que me van a ver con esta cara. Y nadie. Es igual. ¡Es igual! Como Fólago. Madre mía. Eh, Cel, gordito. La pregunta. Estoy excitado hace una hora con la pregunta.